El descubrimiento de la penicilina en 1928 revolucionó la medicina. Infecciones que eran mortales comenzaron a ser curadas. Los antibióticos son usados para tratar enfermedades graves y en la mayoría de las cirugías, pero este avance está en riesgo. Cuando las bacterias son expuestas a los antibióticos y no mueren, desarrollan resistencia. El principal problema es el mal uso que hacemos de los antibióticos. Tomamos demasiados y en la mitad de los casos los compramos sin receta médica. El problema es global. En el caso de una seria infección en China, se constató que en el 40% de los enfermos los antibióticos no tenían efecto. Y la misma bacteria es cada vez más resistente a todos los tratamientos en algunos países de Europa. En Rusia, casi un cuarto de los casos nuevos de tuberculosis y la mitad de las recaídas son resistentes a múltiples antibióticos. Y en el mundo hay preocupación por la cantidad de bebés que nacen con infecciones sanguíneas que no responden a antibióticos. Se estima que la resistencia a antibióticos mata a más de 700.000 personas al año y podría matar a 10 millones al año si no se toman medidas. Un problema es la falta de antibióticos nuevos. Muchas farmacéuticas no desarrollan antibióticos porque el proceso es muy lento y consideran que las ganancias económicas son limitadas. Algunos países intentan combatir el aumento en la resistencia, pero la Organización Mundial de la Salud dice que debe hacerse mucho más. La OMS espera con un nuevo plan global impulsar el desarrollo de nuevos antibióticos. La OMS advierte que si no enfrentamos el problema, las consecuencias serán nefastas.